Me entré una depresión así de unas horas pensando que mi perrita se puede morir y dije ¿A quién voy a abrazar y a quién voy a besar? ¿O quién me va a abrazar y quién me va a besar? Ajá, no quiero vibrar. Pero pensé, pensé eso, ¿no? Y no sé si está bien o está mal que alguien que alguien sienta que sea un perro que te tenga que dar amor, pero tampoco estoy dispuesta a aceptar cualquier cosa. En el peor momento, volteo, doctora, veo mi camioneta, agarro mi celular y veo las fotos y los videos de todo lo que he hecho en estos años y digo ¡A la mierda! Vamos a seguir para adelante porque vale cada minuto. Yo no nací para víctima. Yo no voy a ser víctima de un imbécil que es machista. No. Tú puedes decirme lo que quieras, para mí eso no existe. Tú tienes que decidir si esto es tu sueño o es tu hobby. Tienes que ser respetuoso con tu sueño. Si es tu sueño, entonces te dedicas a eso, arriesgas, inviertes, sea que te vaya bien o te vaya mal. Pero si es tu hobby, entonces está bien. Hola, soy Lisbeth Cueva, psicóloga, psicoterapeuta y bienvenidos a este tu espacio donde todos sanamos. El día de hoy tenemos la última invitada de este año. Una invitada, ya la van a ver, espectacular, muy linda ella y nos tiene mucho que contar. Y justamente por qué está ella aquí, porque el tema del día de hoy es ¿a qué debemos renunciar por nuestros sueños? Por ejemplo, tú en estos momentos quizás estás teniendo alguna actividad, un trabajo quizás, o estás en una situación, una realidad que no es lo que tú quieres, que no es lo que tú anhelabas, que no es lo que tú planeabas cuando tenías, eras más joven, hace años atrás quizás. Pero de repente dices, no, ya no estoy en edad para cumplir mis sueños, mejor lo dejo ahí. Y a veces puedes cometer el error de cumplir tus sueños a través de tus hijos. También suele suceder. Pero, ¿habrá edad para cumplir los sueños? ¿Habrá un momento, un límite para cumplir tus sueños? ¿Hasta qué punto estás tú de repente llevando tu vida con mucha insatisfacción o estás haciendo cosas porque tienes que hacer, porque hay presión familiar, porque hay presión social de repente? O porque tú misma te resignas o tú mismo te resignas y dices, no, ya no hay tiempo para mis sueños. Pues hoy día vamos a hablar acerca de la pregunta y del tema que te dije. ¿Qué debo renunciar por nuestros sueños? Y para eso tengo una invitada. Ella es periodista de profesión, trabajó mucho tiempo en televisión y ahora se dedica a otra actividad. Justamente ella decidió renunciar en algún momento para ir detrás de sus sueños. Bienvenida Fernanda Cano. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Te digo doctora o te hablo de tú? No, Lisbeth, Lisbeth. Porque dice que también te dicen doctora, pero yo me siento más cómoda de tú. Sí, dime Lisbeth, claro. Gracias. La verdad que me encanta el programa. Me encanta todo lo que he podido aprender además a través de las experiencias de otras personas. Qué bueno, qué bueno. Y ese es justamente el objetivo de este espacio de Todos Sanamos, que la gente que nos está viendo en estos momentos pueda llevarse un mensaje de esperanza, de poder decir, yo también quiero empezar a sanar, yo también puedo seguir adelante a pesar que hay adversidades de por medio. Pero cuéntame Fernanda, a ver, ¿qué piensas a esto de qué tanto renunciar o cómo renunciar a nuestros sueños? Tú trabajabas en televisión muchos años, me estabas comentando. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué era ese sueño que estabas detrás? Mira, hay una frase que leí una vez que dice, fíjate si todo lo que estás perdiendo vale todo lo que estás ganando. ¿No? Entonces es una manera de decirte que en la vida no todo es perfecto. No siempre vas a ganar del todo o no siempre vas a perder del todo. Siempre hay un equilibrio. Ganas, pierdes, pierdes, ganas. Yo trabajaba en televisión. Yo siempre quise ser periodista desde que era chiquita. No te voy a decir que de chiquita yo me imaginaba corriendo el Dakar y en un carro de carrera. Me imaginaba viajando y manejando camionetas 4x4, sí, porque a mi papá toda la vida le gustaron las camionetas y le gustaba ir a pescar. Pero yo quería ser periodista. Cuando yo estaba en el colegio entró la época del cable. De repente los jóvenes ahora no saben que hubo un momento en el que el mundo no había cable. Ajá, sí. Y entró la época del cable y empecé a ver canales de noticias. Y veía a CNN y decía, wow, hay gente que se dedica a esto 24 horas al día. No es solamente el noticiero en la noche y me di cuenta que había gente que le contaba al mundo las cosas. Y dije, ya, yo quiero hacer eso. Por eso yo decidí estudiar periodismo. Estudié periodismo, me encantó, pero yo siempre decía, cuando llega el momento de comprarme un carro, yo no quiero un carro, quiero una camioneta, porque quiero viajar. Y con el cable y el internet llegan los videos de las carreras, el tema de las redes sociales, el tema del Dakar, que es lo que yo siempre imaginaba. Hay gente que se ríe, pero cuando yo estaba en primaria y yo dormía en la noche, soñaba en mis sueños, yo siempre he soñado que manejo una camioneta. Y de hecho me han dicho que debe tener una explicación psicológica, porque en mis sueños siempre pasa algo. Yo estoy con mi familia, casi siempre es con mi familia, en una especie de viaje o camino, y de pronto se empiezan a caer las piedras o se empieza a salir el mar, o hay algún tipo de bloqueo, algún tipo de circunstancia natural. Y entonces yo tomo el control de la situación y agarro la llave y me subo a la camioneta y le digo, suban, suban todos, agárrense. Y yo manejo y yo saco a mi familia de ese lugar. Termino, eso que en tu sueño nunca mueres, pues, ¿no? Siempre resuelves las cosas. Ok, me tiraba un barranco, trepaba un cerro, o me metía el agua y la orilla y esquivaba la sola, lo que sea. Pero siempre ese sueño ha sido recurrente hasta el día de hoy en mi vida, desde que estaba en primaria, desde que estaba en el colegio y ni siquiera sabía manejar. Entonces yo tenía estas sensaciones de ese vacío de cuando vas a saltar una duna y este tipo de cosas y decía, yo quiero eso y necesito una camioneta. Por si me pasa el desastre natural o para ir a divertirme y a viajar. Entonces mucha gente me decía, cómprate un carro. Y yo decía, no, porque todavía no me alcanza para la camioneta. Pero empieza con un carro. No, yo voy a comprar una camioneta. Y eso pasó ya de grande. Yo en realidad una camioneta 4x4, lo que es realmente una 4x4, me la he comprado, qué sé yo, a los treinta y tantos años. Que ya todas mis amigas ya iban por su segundo carro, en fin. Y empecé a llevar mis cursos de 4x4. A mí me gusta aprender bien, no también empíricamente, sino aprender bien. Y yo ya pensaba en el Dakar y decía, si soy periodista algún día podría ir a cubrir el Dakar y seguir a los pilotos en redes sociales. O sea, antes de ser periodista ya estabas viendo el tema del Dakar y la camioneta y todo. Claro, yo quería una camioneta y quería viajar y quería aprender a utilizar la camioneta para cruzar un río y para trepar una montaña y este tipo de cosas. Y como era periodista decía, mi contacto más cercano con el Dakar va a ser de repente ir a cubrir el Dakar. Y ahí conoceré a alguien y me subiré a una camioneta de carrera y sentiré lo que se siente porque haré algún tipo de conexión, algún tipo de amistad, no sé. Pero cuando me compro la camioneta, empiezo estas clases de manejo 4x4 y empiezo a averiguar más sobre el Dakar porque, digamos, cuando empiezas a manejar ya te sientes como, te sientes nacer a la tía, pues, ¿no? Te sientes que puedes todo. Y hasta ahí, ¿alguien sabía de estos sueños, de esta ilusión que tenías? Mis amigos, los que me conocen de antes, sabían que me gustaban los carros. De hecho, varias veces cuando algún amigo o una amiga quería comprarse un carro, yo era la persona a la que llamaba, oye, ¿a ti qué te gustan los carros? ¿Qué te parece este carro, no? Entonces, no era que sabían tanto de mis planes porque ni siquiera yo entendía hasta dónde podían llegar los planes. Nunca sabes a dónde vas a llegar hasta que no vas al primer paso. Entonces, no sabía qué tan lejos podía llegar. Solo sabía que quería una camioneta y quería manejar. Una camioneta 4x4, lejos. Y en situaciones increíbles. Extremas. Claro, en que la gravedad te juega a pasadas. Pero bueno, de pronto te das cuenta que las cosas que creías que están reservadas para muy poca gente, en realidad también pueden estar reservadas para ti, que eres una persona normal, común y corriente. El Dakar es la carrera más dura del mundo. Casi la mitad de las personas que parten, terminan. Y en el Dakar hay tres tipos de participantes. Están los pilotos de punta, que son pilotos que manejan desde los seis años, que les pagan, los que ganan el Dakar, equipos oficiales, millones de presupuesto. Hay un grupo de competidores que son pilotos que corren en sus países, que les gusta correr, que tienen sponsors o que tienen dinero, vienen de familias que les permiten poder tener este deporte, porque es un deporte caro. Son gentleman drivers, muy competitivos también. Y casi la mitad o incluso más de la mitad de seres humanos que corren el Dakar son soñadores. Es gente que soñaba con estar en el Dakar y con ganar, no la carrera, sino ganarle a la carrera. ¿Ok? No es ganar el Dakar, es no dejar que el Dakar te gane. Claro. ¿Ok? Entonces, yo dije, ok, yo también quiero ser uno de esos soñadores, yo también puedo. Claro. En ese momento dices, ay, si lo lograré, no lo lograré, cuánto cuesta, cómo lo voy a hacer. Pero como te digo, hasta que no lo intentas, no sabes si lo vas a lograr. Yo decidí correr el Dakar sin saber si iba a poder estar en la partida. Simplemente dije, voy a correr el Dakar. Y una vez que lo anuncié al mundo, dije, ya lo anuncié al mundo, no voy a retroceder. No tenía un auspicio. Solo tenía un jefe de equipo que ya había corrido el Dakar y me dijo, armemos el proyecto y vamos viendo. Pero si no lo armamos, no vamos a saber si va a funcionar. Y, de hecho, el Dakar se corre en enero. Es la primera semana de enero. Un mes antes de que parte el Dakar, yo no tenía la plata. Tenía el 30 o 35% del presupuesto que yo necesitaba para correr el Dakar. Y faltaba un mes. Y, en verdad, si no pagas, no corres. Así de simple, ¿no? Y todos los compromisos y toda la bulla, además, que había hecho mi proyecto de ser la primera mujer peruana que iba a correr el Dakar. Entonces, yo había salido de América ya. Cuando salí de América tuve varias ofertas de trabajar en otros canales. Me dijeron, güey, salen acá. Hay un noticiero. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres hacer que hable? Y en ese momento también me di cuenta de algo muy importante. Que se lo digo a mucha gente. Yo tengo una charla motivacional. Entonces, voy contándole a la gente cosas que he ido aprendiendo. Tú tienes que decidir si esto es tu sueño o es tu hobby. Tienes que ser respetuoso con tu sueño. Si es tu sueño, entonces te dedicas a eso, arriesgas, inviertes, sea que te vaya bien o te vaya mal. Pero si es tu hobby, entonces está bien. Puede que haya algo que te encanta. Ok, te encanta. Y lo haces los fines de semana y lo haces a veces con tus amigos. Pero tu sueño es otra cosa. Claro. Tienes que respetarlo. En el sueño hay exclusividad y hay una estrategia de acción también. Así es. Todo tiene que ser ordenado. No es que yo tenga un sueño y voy a esperar que me lleguen las cosas y voy a estar pensando. No puedes esperar. Ahí no está el ojalá. Ni siquiera entrenar demasiado va a hacer que cumplas tu sueño. Porque tienes que salir a buscar. Y no lo vas a hacer solo. Necesitas un equipo, necesitas aliados, necesitas gente. Solo no se puede. Pero como te digo, un sueño es una empresa. Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y a veces paga y a veces no paga. Pero siempre te hace feliz. Yo aún en mi peor momento, que estos dos últimos años creo que he sido los peores años de mi vida, por la pandemia, porque nos quitó todo, porque nos quedamos sin nada, porque lo que habíamos construido se fue al tacho. En el peor momento, volteo, doctora, veo mi camioneta, agarro mi celular y veo las fotos y los videos de todo lo que he hecho en estos años y digo, a la mierda. Vamos a seguir para adelante porque vale cada minuto. Claro, porque ver tu camioneta en estos momentos, pues, jala a tu mente toda una historia. Es lo que me gusta. Yo la veo y me late el corazón. La veo de la ventana y digo, qué linda. Debe ser lo mismo cuando mis amigas ven a sus hijos. Igualito me pasa a mí con mis camionetas. Y este es entonces, Fernanda, tus papás, tu familia, ya sabían que querías dedicar a esto del Dakar. Cuando yo le dije a mi mamá, mi mamá siempre ha tenido como miedo de las cosas que hago. Ay, te vas a meter en esto, ay, te vas a meter en lo otro, ay, vas a ser periodista, pero ten cuidado. Pero siempre me ha dejado. Mi mamá es de las personas que siempre me dice, te quiero, cuídate, por favor. Ay, yo me angustio ya, mamita, pero no me va a pasar nada. Y mi papá es hijo de japonés. Es mucho más reservado. En realidad que yo esté haciendo todo esto es culpa de él. Porque él es el que toda la vida nos llevó a pasear en camioneta. Él es el que cruzaba los ríos con su camioneta. El que se metía a la arena con la camioneta y nos llevaba. Nos llevaba de viaje todo el tiempo. Entonces, es su culpa. Yo soy así por él. A mí me gusta esto por él. Y yo creo que él no me tenía fe. Yo creo que él dijo, bueno, pero es difícil, pero es peligroso. Pero creo que nunca pensó que yo realmente lo iba a poder lograr hasta que me vio ahí. Yo creo ahí, Fernanda, de que sí, es cierto. Los papás a veces o muchas veces te ponen ese no de por medio como un límite, ¿no? Que no lo vas a hacer, no lo vas a poder lograr. Y te ponen tantos peros que uno dice, y duele. Porque supuestamente es la familia los primeros que tienen que apoyarte en cumplir tus sueños. Pero no tanto es que no crean en ti. Yo creo que ahí sale el amor de mamá. Te lo digo yo como mamá, ¿no? Sale el amor de mamá, de papá, que uno dice, wow, mi hija o mi hijo va a hacer tal actividad. Y sentimos ese sentimiento innato de protección. Así es. Y no quiero que lo hagas porque no quiero que te pase nada. Y sin darnos cuenta, a veces hay papás que son un poquito crueles o duros. Y te hacen pensar que no confían en ti. Pero no, detrás de eso hay un, no quiero que te pase nada, te amo. Sí, y esa es una de las cosas que también comento siempre. Porque mucha de la gente que te dice que no lo hagas. O que trata de meterte en la cabeza ideas de que es muy difícil y que no lo vas a lograr. Es por este miedo al fracaso que todos tenemos, ¿no? Quieren evitar que fracases. Pero en realidad, ¿qué es el fracaso, pues? La primera pregunta, ¿existirá el fracaso en realidad? ¿Existe el fracaso de verdad? Yo mi primer Dakar no lo terminé. Yo fui la primera mujer peruana que corrió el Dakar. Corrió el Dakar, era 14 días, 12 días después, abandoné en Argentina. ¿Ok? Fue el peor Dakar de mi vida. Tomé muchas malas decisiones. Era muy nueva, no sabía bien. La persona con la que corrí de copiloto, en ese momento, el día de hoy yo hubiera tomado otras decisiones. Pero eso no viene al caso. Yo abandoné el Dakar, no pude terminarlo. Pero regresé, en el camino ya, regresando a Perú, sentí que había fracasado, ¿no? Aunque, claro, la vallera alta. No puedes pretender correr tu primer Dakar y terminarlo. Por Dios, esa es la carrera más dura del mundo. Pero somos duros con nosotros mismos. Así es. ¿Y sabes qué me acordé? Empecé a revisar mi celular y vi una captura de pantalla de un artículo. El día que yo partí el Dakar, es decir, el día que yo me convertí en la primera mujer peruana que corrió el Dakar, que partí acá en Lima, hubo una nota doble página en un diario con una foto mía que decía la chica que soñaba con el Dakar. Y en ese momento, ya regresando a Perú, después de haber abandonado el Dakar, me di cuenta que yo ahora era la chica que corrió el Dakar. Ah, mira, no era tan consciente en esos momentos. Entonces, ¿de qué fracaso estamos hablando? Así es. Yo soñaba con el Dakar. Yo estaba regresando a mi casa habiendo hecho 12 días de Dakar. Entonces, era como, esto no es un fracaso. Al contrario, es un gran empujón para seguir avanzando. Claro, es que a veces las personas erróneamente piensan de que para cumplir tus sueños, todo tiene que salir perfecto desde un principio y todo tiene que estar bien, porque como es tu sueño, te va a dar satisfacción. Entonces, nada puede generarse como un obstáculo. Cuando no es así, cuando justamente en el proceso de cumplir tus sueños van a haber muchos obstáculos que te van a fortalecer y van a ser los retos para preguntarte a cada momento si en realidad quieres esto. Yo me imagino que en cada caída tú has tenido la fortaleza y la seguridad cada vez de decir, esto quiero. No importa si perdí, no importa si me caí, no importa si me golpeé, no importa si no hubo auspiciadores, pero quiero esto y te hacía cada vez más fuerte. Agradeces que a pesar de todo puedas seguir haciendo lo que te gusta. Claro. El primer año del proyecto, la charla se llamaba Lo más bonito de cumplir tus sueños es el camino. Entonces, yo le contaba a la gente todo el camino hasta correr el Dakar, aunque no le haya terminado, y el concepto de éxito que nos venden el día de hoy a todos. El más exitoso es el que más plata tiene, el dueño de la empresa, el que ganó el premio, el que ganó el primer puesto, el que llegó primero, el que tiene la medalla, el que tiene la copa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es porque tendemos a juzgar nuestro éxito o fracaso en base al éxito o fracaso de otras personas. Claro, las comparaciones. Entonces, no podemos, no debemos hacer eso, pero es lo que siempre nos han vendido, es lo que hemos crecido. Yo le digo a la gente, de repente, tú no eres el dueño de la empresa, y te acabas de comprar tu carrito y viene alguien a tu costado y tiene un carro más grande o más caro o más preparado que el tuyo, pero eso no significa que esa persona sea más exitosa que tú porque solamente tú sabes cuánto te ha costado, cuánto te has esforzado y cuánto has dejado de tener o de hacer para tener ese carrito. Y por otro lado, ¿cuál era tu objetivo? ¿Tu objetivo era ese carro o era el carro que tienes? Si tu objetivo era tener un carro que te movilice del punto A al punto B y ya tienes un carro que te moviliza del punto A al punto B, eres exitoso porque cumpliste tu objetivo. Así es. Entonces, creo que tenemos que ser un poco más justos con nosotros mismos y un poco más realistas porque en realidad, doctora, en una competencia de 500 hay solamente tres que tienen la medalla, primero, segundo, tercero. Y la vida, el mundo real no es así, pues. En el mundo real somos millones. No me puede decir que hay tres que tuvieron éxito y el resto son unos fracasados. El mundo real no es así. Esa es una ficción. Claro. Además, el fracaso yo creo que no existe. O sea, existen los errores, la equivocación, porque eso te va a permitir mejorar en el día a día, ¿no? Y agregando eso que dices que me parece muy importante, Fernanda, es también que cada camino de cada ser humano es distinto. Cada estrategia que tú vas a armar para poder cumplir tus sueños también es diferente porque a veces hay personas que dicen, no, pero mira, ella o él, teniéndolo todo, ¿no? Teniendo el mejor carro, no lo logró. Entonces, yo menos, pues. Si no tengo dinero, no tengo eso, entonces ya se están como que saboteando, ¿no? Claro. Entonces, no, o sea, no porque esta persona lo tenga todo para cumplir sus sueños, no lo hizo, es que no se requiere de cosas o de dinero muchas veces, se requiere de actitud y de constancia para poder cumplir eso que tú ya proyectaste y en tu caso hasta lo soñaste. Y del objetivo que te hayas planteado, como te digo, una de las peores cosas que podemos hacer es cambiar nuestros objetivos a mitad del camino. Yo lo he visto mucho, siempre digo que el Dakar es como la vida y te enseña muchas cosas, aprendes mucho. Hay gente que parte el Dakar y su objetivo es terminar el Dakar, ¿ok? No piensan en un puesto. Yo quiero terminar el Dakar, que ya es un logro, porque como te digo, esa medallita de haber terminado el Dakar es solo la reciben la mitad de los que parten. Claro. Y partes el primer día y te va bien y el segundo día te va bien y el tercer día te va bien y dices, ah, no, yo puedo estar en un top 50. Entonces empiezas a acelerar el ritmo, empiezas a tratar de ir más rápido, empiezas a tratar de arriesgar más. Tu objetivo era terminar el Dakar, pero como tuviste esta ilusión de que te empezó el bien, empiezas a decir, ah, no, ¿y qué pasa? Dos días después partes el carro y abandonas el Dakar. ¿Ok? Entonces, tienes que pensar, sobre todo para proyectos tan grandes, ¿cuál fue tu objetivo? Si tú quieres ser top 20 del Dakar o ganar el Dakar, ok, corres tu Dakar, lo terminas y luego si quieres al año siguiente armas tu proyecto para ser top 20. Pero si vas con una idea de proyecto y a la mitad tienes esta especie de ilusión y lo cambias, entonces estás tirando a la borda todo por lo que has trabajado. Y eso cuando mencionas objetivos, qué importante porque a veces se comete el error también de ponerse objetivos tan grandes y que tú sabes, claro, lo vas a lograr, por supuesto, pero todo es un proceso y un camino. O sea, tú, por ejemplo, ya eras feliz con participar en el Dakar. Tal cual. O sea, no buscabas ganar, sino tu primer objetivo chiquito de repente para ese momento era participar del Dakar. Lo lograste. Entonces, ya con esa experiencia te vas planteando un segundo objetivo un poquito más allá. Así es. Y así vas yendo paso a paso. Entonces, creo que esa es una de las recomendaciones que podemos dejar para la gente que nos escucha y nos mira. Y ser paciente. Que vayas objetivos, claro, objetivos realistas, cortos, porque esos objetivos cortos, cada vez que los vas logrando te van motivando más. Mira, si puedo, si lo logré, al fin siento que he cumplido algo. Claro, porque tienes que ponerte objetivos mucho más realistas, también. Exactamente. Y entender que los objetivos grandes toman tiempo. Yo como te digo, mi primer Dakar fue terrible. Yo sabía muy poco. Era nueva, no entendía nada. Estaba como una película en la que no entendía, en la que no encajaba. Mi segundo Dakar, ya yo había corrido uno, entonces entendía mejor. Me preparé más, sobre todo en tema de reglamentos también, para poder entender qué pasaba a mi alrededor. Pero tuvimos problemas con la camioneta y hubo dos días que yo no pude manejar. Que manejó Alonso, que es mi copiloto, mi socio. Aunque yo había corrido mi segundo Dakar, aún había gente que seguía diciendo que yo no manejaba. Que decía, no, seguro Alonso maneja y antes de llegar le da el timón a ella. ¿Ok? Y no te digo que no me dolía, pero era como que, por último, ¿qué te importa si así fuera? Claro. Entonces, me quedé con esta sensación de, ok, cuando hay problemas, todavía no estoy en la capacidad de manejar mi camioneta con problemas. Porque eso pasa, tú tienes que estar en la capacidad de manejarla cuando funciona y cuando algo no funciona. Que en los fierros siempre es así. entonces sentía que yo tenía que mejorar porque no ir más rápido ni mejorar, sino aprender a un manejo en este tipo de situaciones. Y recién en mi tercer Dakar, que fue en Arabia Saudita, yo pude darme el lujo de terminar el Dakar y decir, manejé todo el Dakar yo sola. Los enlaces y los especiales. Es decir, la parte en la que estás en competencia y la parte en la que vas por la pista de un campamento a otro. Y mi objetivo era ese. Yo me fui a Arabia diciendo, esta vez no voy a salir, me atornillé en la butaca del piloto y yo, para mí, no me importa lo que la gente diga, yo sé que ese Dakar lo manejé sola. Claro. Ya pude controlar la situación cuando las cosas fueron bien y cuando las cosas fueron mal. Entonces, mi objetivo, para mí, mi superación, mi éxito, no es ver cuántos puestos más avancé, sino cuánto yo aprendí de mí misma y cuánto yo vencí conmigo misma. Así es. Y mi siguiente objetivo va a ser correr el Dakar en un camión y mi siguiente objetivo va a ser aprender a manejar la nueva camioneta que tengo, que tengo una camioneta nueva de carrera que todavía no sé manejarla. Entonces, mi objetivo es tener una camioneta y voy a ir a ganar una carrera. Es, me voy a tomar el tiempo que me dé la gana en aprender de este carro hasta que me sienta cómoda. Que la gente no te apure, que no te diga qué tienes que hacer, cómo tienes que hacer las cosas o cuál tiene que ser tu objetivo. O cómo tienes que hacerlo, te imponen sus formas. Hasta el día de hoy la gente, no es mucha ya, pero las redes sociales tú sabes que están llenas de basura y hay gente que sigue diciendo tú te vas a pasear al Dakar o eres muy lenta o por qué no haces esto o te vi y el tal carro pasó rápido y este carro pesa una tonelada y media menos que mi camioneta. No puedes esperar que mi camioneta sea más rápida. Entonces, el 90% de comentarios son de gente ignorante, de intonante en el tema. Porque comentan y no entienden la diferencia entre un carro dentro de una camioneta, no siguen la carrera. Si yo digo hoy tengo problemas en brague, obviamente no puedo ir paso de 100 y la embrague empieza entonces no puedo ir más rápido. La gente no entiende lo que estás viviendo y simplemente critica. Claro. ¿No? Es verdad, es verdad. Ahora ya no me molesta tanto y ya no me duele tanto. Al comienzo sí, porque era muy dura conmigo misma, pero el día de hoy me doy cuenta que lo único que tienen esas personas y yo en común son megas en el celular. Entonces es como, es que lo único que compartimos es que ambos tenemos internet. Tú lo utilizas para tirar hate desde tu cuarto, tu casa, tu cama, tu sofá y yo te estoy leyendo cuando agarra el señal porque estoy tan lejos de ti. Es tan bonito que cuando agarra el señal probablemente te lea. Y ahora que mencionas esto, Fernanda, ¿qué ha sido lo más duro y más doloroso que has tenido que vivir en todo este proceso de cumplir tu sueño? No sé, porque yo soy una persona que las cosas me duelen pero no por mucho tiempo. Tú me puedes hacer daño ahorita y yo probablemente me partas el corazón, voy a ir a mi casa, voy a llorar 15 minutos y de ahí voy a decir ya, ya pasó. Voy a hacerme una sopita, voy a ver... Y de ahí probablemente me quede resentida contigo pero ya no voy a llorar más. Yo soy así desde chiquita, ya en un momento dije ya se me acabaron las lágrimas, ya no voy a estar llorando por todo ni por nada. No que traigas hasta el día de hoy, sino que en ese momento te dolió, te afectó y que quedó ahí, ¿no? Pero sí hay algo que me... No sé si que me hirió, sino que me afectó en cuanto a... De repente mi orgullo o mi imagen o me preocupó... Ahí está. No es que me haya dolido porque me haya hecho daño, sino que me preocupó las consecuencias que podría tener sobre cómo me pueden ver las personas, ¿ok? Y viene de mujeres, precisamente. De mujeres que... Yo tengo un socio, ¿no? Alonso. Alonso es casado y todo. Y hubo una señora que es esposa de un piloto, por ejemplo, que es un viejito, que podría ser mi abuelo, la verdad. Un día yo le escribí un mensaje de agradecimiento y muchísimas gracias por la oportunidad y puse de corazones caritas felices, arcoíris, no sé, emojis que todo el mundo pone, ¿no? Y esta señora dijo que como que yo prácticamente quería meterme con su abuelo y con su esposo, que es un abuelito, ¿ya? Y pretendía llamar a la esposa de mi socio y de mi otro socio y hacer una reunión de mujeres para hablar de mí y que por qué yo tenía que hacer esto y por qué yo estaba en las carreras o que si yo estoy buscando un hombre. Y era como que, por Dios, para comenzar, tu marido puede ser mi abuelo. Es un tío que le apesta la boca, además. Disculpenme que lo diga así, pero disculpenme que lo diga así, pero es como, o sea, hay que ser realista para todo, pues ya. Pero entonces que alguien se atreva sin ningún tipo de pruebas a tratar de hacerle daño a la imagen o el orgullo de una persona simplemente porque sí. Bueno, por sus inseguridades, ¿no? Claro, el problema es de ellos, no es mío, ¿no? Exactamente. Pero mira a la gente que quería involucrar, ¿no? Y obviamente yo agradezco que la esposa de mi socio le dijo, tú quieres hablar de Fernanda y eso no va a suceder. O sea, lo que yo tenga que hablar con mi esposo, lo hago con mi esposo, ¿no? O sea, hay gente que es inteligente y hay gente que no, ¿no? Así es, así es. Pero creo que de todas las cosas que me han podido decir que pueden ser machistas, que me digan lo que quieran, yo no nací para víctima, ¿ok? Yo no soy víctima de nadie. Entonces, si me dices, me duro un ratito, pero ahí me va. Pero eso, hasta el día de hoy me da vueltas en la cabeza. De repente, porque no me lo esperaba. Claro. Porque no pensaba que una mujer podría hacer algo así con otra mujer. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, y eso lo vemos constantemente. Y ahora que hablas de machismo, sabemos que estamos en una sociedad tan machista, Fernanda. ¿Cómo has podido manejar esto de decías que eres la primera mujer peruana en el Dakar y de repente hay muchas personas que dicen que ella manejando, ¿no? O sea, de repente todavía hay gente que le cuesta entender eso. ¿Cómo lo has podido manejar? O sea, como te digo, al comienzo me molestaba un poco era más joven también. Yo he crecido más en estos últimos cinco años que lo que he crecido en los 34 anteriores. O sea, no había aceptación fácilmente de que tú, siendo mujer, participes. No, hasta el día de hoy. Al día de hoy hay gente que sigue pensando que yo no manejo o que no manejo bien y cosas así. A mí no me importa, como te digo, lo único que tenemos en común son megas, ¿no? Pero yo siempre digo, yo no nací para víctima. Yo no voy a ser víctima de un imbécil que es machista. No. Tú puedes decirme lo que quieras, para mí eso no existe. Pero también es cierto que como mujeres estamos en una lucha, ¿no? Sí, claro. y como en una lucha, en una guerra, hay diferentes frentes de batalla. Hay las que están en primera línea, ¿no? Hay las que están dirigiendo, hay las que están en la peor parte que realmente son víctimas de violencia y del resto las tenemos que proteger. Yo no estoy en ese círculo. Yo estoy en el otro, ¿no? Pero no, pues sí, ¿no? Como te digo, yo para víctima no nací. Tú dime lo que quieras. El día de hoy soy tan feliz. Tengo tantas cosas que agradecer que cada vez que tú me digas algo que a mí me puede doler, yo voy a agarrar mi camioneta y la voy a prender y me voy a dar una vuelta. Y ya se me pasó. Porque realmente, a pesar de lo bueno y lo malo, soy afortunada de poder seguir haciendo lo que me gusta. Y voy a hacerlo más. Y voy a seguir saliendo y voy a seguir viajando y algún día tendré un camión 4x4 para irme a las dunas y, sabe Dios, hasta dónde más llegaré mientras la vida me lo permita. Pero cuando tienes una vida tan bonita que te ha costado tanto y que te cuesta tanto mantener, hay cosas que realmente ya no significan nada. Así es. Así es. Y bueno, Fernanda, ¿y cómo manejaste o qué pasó ya entrando lo que haces en el amor? Ah, eso no existe pues en mi vida. ¿Cómo que no? Tiene que existir. O ha existido, supongo. Mira, yo no tengo pareja hace muchos años y siempre tengo como un comentario recurrente que es, a mí los chicos no se me acercan. ¿Ya? No se me acercan los hombres, no. ¿Y por qué crees? No sé, pues. Porque tampoco es que sea como que ande con cara de no te me acerques, ¿no? No. Pero algunos amigos me han dicho que es como que que de repente yo puedo asustar a los chicos. Te ve muy empoderada de repente. Es que no lo sé. O sea, quizás sí, pero cuando me conoces te das cuenta que no. O sea, tampoco es que sea tan poco accesible, ¿no? Pero tampoco tengo tiempo, ¿ah? Viajo mucho, salgo muy poco y estoy en un... Yo tengo 39 años. Estoy en una edad en la que los hombres contemporáneos están casados o están a punto de casarse o ya tienen una familia y están un poco centrados en su familia, en sus hijos. Entonces, no es que tampoco hayan muchos hombres disponibles que sean contemporáneos a mí. Entonces, siempre me dicen espérate que se empiecen a divorciar y ahí chapas uno. Una cosa así, ¿no? Pero yo he aprendido a estar conmigo misma. Yo vivo sola desde que soy muy joven y no soy de las personas que se vuelven locas cuando estás sola. Al contrario, me gusta. Pero también sé que cuando pasas mucho tiempo sola te cuesta estar con alguien. Es verdad. Porque te acostumbres a esa misma rutina, a esa independencia, te programas sola. Pero en ese proceso de repente, en algún momento, alguna pareja o algún saliente, como dicen ahora, dijo algo de lo que hacías, de esto, de manejar, el Dakar. O sea, ¿tocó tus sueños en algún momento? No. Lo último que me dijeron es, eres un paquete completo. Pero claro, es como, muchas de las personas que se te acercan son personas que tienen una pareja, pues, o que están casados y te dicen, oye, yo me muero por ti. Y yo digo, pero, bro, estás casado. Entonces, no, pero yo quiero que tengas, no, o sea, ve, arregla tus cosas y dentro de un año que ya estés tranquilo y todo, vienes. Entonces, lo que me molesta es que hayan hombres que crean que tú te mereces eso. Así es. ¿Entiendes? Que crean que porque te dicen que eres lo máximo y que están enamorados de ti y que eres el amor de su vida, crean que tú te mereces ser la segunda. Porque hay muchos. No te digo que me han tocado un montón, pero en algún momento se me ha acercado gente a decirme que ni siquiera ni siquiera es como que hayamos salido para que me conozcan. Es como que de pronto me dicen yo quiero hacer mil cosas contigo y de ahí que te vas a ir a tu casa con tu esposa. Estás loco. Claro. O piensan a veces que no está mal. Claro, piensan que como llevas tanto tiempo soltera o sola, como se dice por ahí, que necesitas de una... Mantenimiento. Exacto. Necesitas algo de salir. O porque viajas mucho, eres una chica para que te vean un par de días al mes y después se van, hacen su vida pero no, yo voy a tener una relación, voy a tener una relación seria pero con una persona que sea exclusiva para mí. Claro. Y no es egoísta porque de hecho sí también pensé muchas veces si era yo demasiado egoísta porque llevaba sola mucho tiempo y porque soy una persona que tiene carácter y en un momento dije no, yo voy a ser todo el egoísta que pueda y que quiera, no me importa, dime que soy egoísta, dime que soy mala, yo cuando conozco a alguien le digo por si acaso yo soy egoísta, así que entiéndeme. Con razón pues, Fernando, entiendo porque se van corriendo. Pero es que... No, o sea, el ser egoísta, claro, puede tener muchas interpretaciones, yo creo que más que soy egoísta la frase es yo me quiero y yo soy prioridad. Exacto. La próxima lo voy a decir así. Sí, ya no lo voy a decir como egoísta. Claro, egoísmo no es, o sea, y mucha gente piensa que amarse y ponerse como prioridad es ser egoísta y no es ser egoísta, simplemente es algo, es un derecho que te corresponde y que solamente tú eres la encargada de poder construirlo y cuidarlo. Sí, bueno, hay gente que dice te vas a quedar sola si sigues siendo así, ¿no? Ajá. Y es como, pero estar solo que es también, ¿no? Exacto. O sea, el que sabe estar con uno mismo nunca está solo, pero también es cierto, ¿sabes que me pasó algo bien simpático? Era mi perrita estaba mal, ¿no? Yo tenía dos perritas y una se murió el año pasado y la otra la acaban de operar y entré como una especie de, unas horas de depresión pensando, ¿qué va a pasar si se me muere mi hija? Es mi hija. Claro. Tiene 10 años y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero me di cuenta que para una persona, un ser humano no puede dejar de dar y recibir cariño porque nos morimos. Sí. Cuando eres una persona que vive sola, no tienes a alguien que te abrace y no tienes a alguien a abrazar y tus mascotas se convierten en eso. Entonces, me entré una depresión así de unas horas pensando que mi perrita se podía morir y dije, ¿a quién voy a abrazar y a quién voy a besar? ¿O quién me va a abrazar y quién me va a besar? Ajá, no quiero llorar. Pero pensé, pensé eso, ¿no? Y no sé si está bien o está mal que alguien que alguien sienta que sea un perro que te tenga que dar amor o en quién le tengas que dar amor. Al final, no está mal. No. Pero no sé si eso debería ser o no debería ser. Pero tampoco estoy dispuesta a aceptar cualquier cosa. ¿Entiendes? Para cambiar el amor de mi perro por alguna persona. Es que no es el amor de tu perro, Fernanda. Es un ser vivo. Es un ser vivo que te da compañía. Es un ser vivo que te espera en casa. Es un ser vivo que te escucha, que no te juzga, no te critica, que te acepta como tal. Es tu compañera de vida. Y eso me da a entender de que sí necesitas de repente alguien a tu lado, alguien en tu vida, pero como tú bien dices, alguien que te sume. Alguien que se monte en ese camino contigo y que tengan proyectos muy similares también. O sea, creo que uno cuando más viejo se pone más exigente se pone, ¿no? Y no sabemos si es que la valla que ponemos es demasiado alta para las personas normales, comunes y corrientes. ¿Crees que tus 39 años, Fernanda, ya, digamos, va a ser difícil que encuentres una persona que comparta tu vida contigo en el campo de pareja? Siempre digo, ay, consígueme un novio, le digo a mis amigas, presentame a alguien, consígueme un novio, pero no es algo en lo que piense todo el tiempo. De hecho, es algo en lo que pienso muy poco porque tengo tantas cosas que hacer y tantos planes. Te van a dar un papelito, Fernanda, para que puedas. Tengo tantos planes. De repente, antes sí pensaba mucho más en, ay, quiero tener una pareja y ese tipo de cosas. No porque me sienta sola, sino porque es rico, pues, ¿no? Por supuesto, por supuesto, pero mira qué interesante es lo que acaba de suceder, Fernanda, porque detrás de una chica tan empoderada y que está bien, ojo, está bien, es parte, somos seres humanos, no tenemos por qué mostrarnos como perfectos ni como 100% empoderadas. También tenemos ese lado que decimos, oye, necesito a alguien, ¿no? O sea, ese lado frágil, no débila, porque no somos seres humanos débiles, no, somos frágiles, porque la fragilidad es la señal de que somos seres humanos, que somos frágiles, que podemos equivocarnos, que podemos fallar, que podemos tener bajones y no pasa nada, y no pasa nada y eso, eso está dando señal de que necesitas a una persona, pero que esa necesidad de compartir tu vida, no te digo que seas desesperada, tampoco no, pero que ese querer compartir tus fines de semana, de repente, tus momentos libres, no te lleve, pues, a decidir por cualquier persona. Mira, yo desde hace un par de años ya he empezado a imaginar, todos imaginan su futuro, ¿no? Si yo empiezo a imaginar mi vejez, o sea, cuando ya sea una viejita, una abuelita, y me imagino sola, o sea, pienso, ay, qué bueno que me gusta leer, porque así puedo utilizar mi tiempo leyendo libros y cosas así, ¿no? O bueno, tener una van y manejaré mi van y me iré manejando una van hasta que, pero toda mi proyección de cuando yo sea una persona anciana, no la tengo con una pareja o con una familia. No sé si es porque me he resignado o porque digo, ya no importa o es una manera de protegerte, ¿no? De tu cabeza de protegerte a ti mismo. Es decir, no te preocupes que estés acompañado o no estés acompañado, igual vas a estar bien, ¿no? Pero mi proyección ahorita es esa. No tengo... Y no será, Fernanda, es algo que te comento por lo que veo mucho también en mi trabajo, no será que quizás esa... Tú me decías que espanto a los chicos, se corren los chicos. ¿No será que quizás tú misma te proteges para no de repente enamorarte ahorita y sufrir? Porque de repente eso incluso podría hasta desenfocarte de tus objetivos que tienes en el Dakar. Sí. También he pensado que si yo misma me estoy autosaboteando y es lo que te decía ahorita, ¿no? Fíjate si todo lo que estás perdiendo vale todo lo que estás ganando. Entonces, en un momento dije, ok, de repente yo me estoy autosaboteando y por eso no tengo una pareja o un compañero, pero por otro lado estoy concentrándome en lo que me gusta, ¿no? Y en la vida que quiero y en cómo me imagino y lo que disfruto mientras pueda, mientras el cuerpo me dé. Entonces, trato de ser justa y digo, ok, tú decidiste eso, así que te la chantas. O sea, con lo bueno o lo malo de tus decisiones, tienes que asumir las consecuencias. Entonces dije, ok, voy a viajar por todo el mundo, voy a cumplir mis sueños, voy a correr en Dakar, voy a utilizar toda mi plata para comprar camionetas de carrera, pero no voy a tener novio. Dije, ya, pues ok. O sea, es una con otra. Acepto. No, pero no necesariamente es así. Lo sé, pero es lo que mi cabeza me dice. yo sé, yo sé, yo sé, pero hay que también educar nuestros pensamientos y creencias. O sea, no tienes por qué ver la vida como que, ok, porque me dedico a esto, renuncio a lo otro. No, 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 tú tienes derecho a poder también encontrar ese camino exitoso en el amor. Todo tiene su momento, todo tiene su momento, pero yo no creo que te sabotees, yo creo que te proteges, te proteges porque quizás ese lado todavía no te manejas muy bien en el lado sentimental, en el lado personal, en el lado del amor todavía quizás tú te conoces y te sientes muy vulnerable. Entonces, prefieres no pisar ese terreno. Por ahí no va la carrera. Prefieres otro camino que es lo que tú sabes, que es lo que dominas, que es los carros, que es la carrera, que es la competencia. Y que dependen de mí las cosas, Exacto, exacto. Tienes control. En este campo tienes control, entonces todo bien. Y prefieres, claro, como cualquier ser humano, quedarse en esa zona donde tienes el control de las cosas. Pero en esta zona del campo personal, sentimental, no hay control porque de repente no lo conoces mucho, porque te ves muy vulnerable, porque quizás te han pasado experiencias un poco dolorosas y dices, no, no quiero más y lo desenfocas de tu vida. Pero no, yo creo que trata de educar a tu mente, a tus creencias, de que así como te ha ido bien en el Dakar, porque tú lo has mencionado, tú lo has compartido el día de hoy, has hecho todo un proceso, has ido de menos a más, has estado ahí siempre luchando por tus sueños y si realmente en algún momento tú quisieras como todos los seres humanos quisiéramos un compañero de vida, va a estar ahí, pero también no se trata de que la pareja va a caer del cielo, sino que hay que mostrarnos, hay que conocer y hay que ir poco a poco, poco a poco conociendo para que luego de repente no digamos, uy, ves, no me va bien, otra vez me fue mal, mejor me aíslo o me alejo de este escenario y no es eso, sino que a veces de repente esa necesidad, ese querer ya compartir con alguien nos lleva a tomar decisiones apresuradas. Y si no llega no pasa nada tampoco, por supuesto que no pasa nada, o sea, eso en el camino se dirá, porque ojo, la felicidad tampoco está en la pareja, o sea, tú estás haciendo algo que te apasiona y creo que eso has mencionado una palabra importante, eres feliz con eso y cuando haces lo que te apasiona, o sea, empiezas a sentir tranquilidad, paz, equilibrio, disfrutas de tu día a día, porque ya estás pensando qué voy a hacer, cómo voy a aprender, te haces un cronograma, me compré esto, empiezas a revisar manuales, imagino, ver videos, ¿no? entonces, esa es tu atención y tu enfoque, pero también no dejes de lado este lado personal tuyo, este lado de mujer que también es importante. Pero eso también es un tema, ¿no? Porque hay gente que dice que si una mujer no se acaso, no tiene hijos, no es una mujer, tú sabes que a mí me pasó algo muy gracioso, cuando yo hice mi proyecto del Dakar, siempre vas a pedir auspiciadores, vas a las empresas, les presentas un proyecto, y me dijeron, busca empresas femeninas, de cosas femeninas, y fui a una empresa de toallas higiénicas. ¿Y sabes lo que me dijeron? En ese momento me dolió, pero ahora ya lo puedo contar, ¿no? Porque ya no me duele. Me dijeron, me encanta tu proyecto, pero para nosotros el target de mujeres, jovencitas o madres, o madres solteras. Entonces, para esa marca femenina, una mujer soltera que no tenía hijos y que no era joven, no era jovencita, no era un modelo de mujer. Claro. ¿Entiendes? Y yo salí y decía, comí la niña, comí la grima acá, ¿no? Y decía, no, o sea, que no te metan esas ideas en la cabeza. Por supuesto que no. Tú también eres un modelo de mujer. Por supuesto. Que de repente, ok, hay que entender el otro lado, de repente no cumplías con las expectativas de esa empresa porque es un negocio al final. Tal cual. Pero eso no te quita que tú eres una mujer tan valiosa y que puedes aportar para otras marcas, otros auspiciadores también. Y que todas las mujeres que deciden no casarse o no tener hijos, o no estar, o por circunstancias no tienen una pareja y hacen su vida solas, etcétera, etcétera, no son buenas mujeres que otras, ¿no? Así es, así es. Es verdad, es verdad. Y como te decía, y repito, la felicidad no está en tener tu pareja, en casarte, tener tus hijos, no. si no se da, pues no pasa nada. Claro que en ese proceso duele un poco en algunas personas, ¿no? Duele un poco, pero conozco muchas mujeres y hombres también que dicen, bueno, no tuve la oportunidad de tener una familia o una pareja, pero me siento feliz, ¿no? Me siento feliz y no me cierro al amor tampoco. O sea, te hablo personas de más de 40, 50, 60 años que te digan que no se cierran al amor. O sea, es bonito. Porque es verdad. O sea, Fernanda, tienes 39 años. Si hoy, a tus 39 años, todavía no has tenido contacto con la persona con la cual tú vas a compartir tu día a día, será de acá más adelante. Pero también son decisiones tuyas que tienes que tomar, ¿no? Pero aprende también a abrazarte a ti, a abrazarte a ti, a quererte a ti. Sé que ves como que tu espacio es tuyo, lo disfrutas, te acostumbras a ese espacio, a esa independencia, pero hay momentos en que dices, caramba, o sea, logré mis sueños y quiero compartirlo con alguien, ¿no? Alguien que te diga, oye, qué bien, me siento orgulloso de ti, qué bien, te admiro mucho. Pero me imagino que lo recibes de muchas personas, pero siempre hay una persona. Pero no es lo mismo, ¿no? Hay una persona que no se necesita. Cuando ves que llega la noche y todo el mundo empieza en el Dakar, ¿no? Y esperas el momento para conectarte con tu pareja y yo veo mi celular y no tengo a quién escribirle. O llegué a mi casa de Arabia, abrí la puerta de mi casa y solo estaban mis dos perritas, ¿no? Y era como, sí, pues hubiera sido un momento de alguien que me esperé así, ¿no? Claro. Pero no pasó, estaban mis perritas que también está bien, pero en ese momento dices, o cuando estás enferma, ¿no? Cuando vives solo y estás enferma es cuando más te das cuenta de que de repente sí deberías tener alguien. Hace poco estuve enferma y ¿cómo es, no? ¿Cómo es la cabeza? Sentía que me iba a desmayar. Tenía unos cólicos y lo primero que hice fue agarrar mi teléfono, poner alarma 15 minutos y dije, si me desmayo, en 15 minutos me voy a despertar la alarma. ¿Entiendes? Mi pensamiento, o sea, mientras estaba, sentía que me desmayaba, estaba sentada en el piso, agarré mi teléfono y lo único que hice fue poner alarma y dije, en 15 minutos me tiene que despertar la alarma, así que no importa si me desmayo porque en 15 minutos me voy a despertar. Entonces, yo ya tengo como mi propio protocolo de situaciones así de extrañas de una persona, de yo, Fernanda, que vive sola. Claro. No sé si eso es bueno o es malo, pero era como, en ese momento no dije, uy, voy a llamar a alguien porque siento que me estoy desmayando, sino voy a poner alarma. Bueno, depende cómo lo quieras ver, yo creo que te suma, más que bueno o malo, yo creo que te suma porque digamos que construyes tus propios recursos para poder dar solución y está bien, es buenísimo, está bien, pero yo creo también, Fernanda, que ahí tendrías que hacerte tú un análisis y ver qué hace que te pongas esa barrera en el campo del amor. Hay algo que tú estás poniendo una barrera en el campo del amor y tú sabes qué es, pero tienes que sentarte y valorar, de repente lo sabes, pero tienes que ir, atreverte a romper esa barrera con el temor, de repente hay miedo también a que en ese campo quizás entregues todo, des todo y que al final no salga como tú esperas. Sí, no confío, no quiero, no sé, no quiero confiar. ahí va, pero lamentablemente una relación tiene que empezar con la confianza, es un riesgo, no, o sea, mira, ni el matrimonio ni los hijos te garantizan una relación eterna, porque una relación se te construye en el día a día y es una decisión de ambos que van de la mano y si lánzate porque si en el proceso quizás no va, bueno, lo mismo, la misma, el mismo esquema de creencias que has usado para la competencia y todo lo que te has involucrado con lo que te gusta y te apasiona, pues aplícalo también en el amor, no importa. Voy a hacer mi proyecto en buscar el amor. Exacto, conocer, empieza a abrirte, o sea, a abrirte a otros campos, a otros mundos, de repente dale un poquito más en el lado social, conversa un poquito más con personas, con amigas, con amigos y organizate, o sea, digamos que quizás el 100% de tu tiempo de tu vida le puedas dedicar un 80, el Dakar que te apasiona, un ejemplo, y el otro 20, pues a tu vida personal, a tu vida social, a ti, ¿no? Social, sobre todo que es ahí donde vas a poder conocer y un poco arriesgarte el miedo y tú más que nadie lo sabes por todo lo que has logrado, el miedo siempre va a estar presente, Fernanda, siempre, pero el miedo tiene que ser algo que no nos paralice, ¿de acuerdo? Ok, entonces, te dejo pensando y ahí lo vas a evaluar. Esto parece terapia más que entrevista, caramba. Bueno, la idea es que te dejo un mensajito para poder sumar en tu vida y puedas analizarlo y hacer ese quiebre, ¿no? Así como muchas personas de repente nos están viendo y escuchando en estos momentos. Ahora, volviendo al tema, Fernanda, ¿cómo podrías tú de repente redondear para que muchas personas nos están escuchando, ¿cómo hacer para renunciar a lo que estás viviendo ahora que no te hace feliz y correr detrás de tus sueños? Así, la receta, digamos, que te funcionó a ti. Ya, mira, no hay una receta. Yo nunca le digo a la gente, deja todo para dedicarte solamente a tu sueño porque hay gente que tiene sus hijos, que tiene familia, que necesita también esta estabilidad, que ya tiene un trabajo o que necesita un trabajo que le permita pagar sus cuentas, pero que en el fondo tiene esto que siempre le ha ido dando vueltas, que es como su pasión y que no lo tiene. Yo le digo a la gente, no necesitas, si algo realmente te gusta, no necesitas hacerlo todos los días, pero sí necesitas hacerlo. Entonces, orgánízate y si a ti te gusta el trekking, aunque sea una vez al año, vete a caminar. Si a ti te gusta la bicicleta, si a ti te gusta la pastelería, si a ti te gusta viajar, lo que sea que te guste porque hay todo tipo de gustos, no te quedes sin eso. Nadie dice que lo abandones todo si es que no quieres porque no todos somos iguales. Yo no puedo decirle a la gente, haz lo que hice yo y abandona todo para solamente cumplir tu sueño. Lo que no quiero es que nadie se quede sin su sueño. Es verdad. Entonces, orgánízate y algo muy importante porque hay gente que me dice, no, es que yo tengo hijos o una vez alguien me dijo, a mí me encanta el trekking, pero es que mi esposo, tu esposo, ¿qué? Nadie que te quiere te va a negar lo que amas. Tampoco significa que vas a abandonar a tu familia por hacerlo, pero si tú le dices a tu familia, ¿saben qué? Una vez al mes me voy a ir a hacer lo que me apasiona, no tienen por qué negártelo. Así es. Entonces, no tienen que abandonar todo, pero por favor, por favor, por lo que más quieran, no se queden pensando en cómo sería o qué se sentiría. O lo hubiera hecho, ¿no? O lo hubiera hecho. Sí, qué lindo, qué lindo, Fernanda, y es verdad, a todos los que nos ven y nos escuchan, que tampoco digan, no, es que ya tengo hijos, es muy difícil, o no, ya estoy casada, yo me dedico, ya no tengo edad para hacer esas cosas, ¿no? No, 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 o sea, no hay edad, no hay situación, no hay condición para poder cumplir tus sueños, ¿no? O sea, eso creo que tiene que quedar bien claro y que sumando lo que dices es ser perseverantes, es a pesar de que en el camino van a haber obstáculos, pero si te enfocas, tienes que estar bien enfocada en lo que quieres realmente, pues vas a cumplirlo, Tú puedes decir, el próximo año en diciembre voy a hacer esto que es lo que me encanta, lo que toda la vida he soñado, puedes tener un año de mierda, pero vas a estar en enero, febrero, marzo, hasta diciembre pensando, ya llega el día, ya llega el día y eso te va a hacer aguantar todo, pero si ni siquiera tienes esa fecha, si ni siquiera sabes que lo vas a hacer, entonces, ¿cómo sobrevives antes? Molesto, frustrado, sintiendo que no eres feliz, la expectativa, o sea, uno empieza a ser feliz desde el momento en que ya tienes esa expectativa, es el primer paso. Y sí, y algo que rescato de lo que me has mencionado hoy día, Fernanda, es que no necesitaste de alguien, o sea, no fuiste dependiente para poder cumplir tus sueños, o sea, tú sola te embarcaste, tú sola buscaste, haz lo que venga, sí, y eso es lo que creo que tiene que quedar bien claro también para la gente que nos escucha y nos ve, que no necesitas de alguien que si, por ejemplo, que si quieres viajar tengas que viajar con alguien, que si quieres hacer algo con alguien, no, no, o sea, la idea es que si es tu sueño, lánzate a hacerlo sola o solo y cuando estés en el momento, porque en el proceso de decidir va a haber miedo, claro que sí, pero cuando llegues al momento de estar en contacto con tu sueño, así es, no te imaginas la satisfacción que se siente, ¿no? Ahora, la gente tiene que entender que el sueño, imagínate mi caso, el sueño no es, ya, estoy manejando un carro de carrera, el sueño empieza mucho antes, porque puede que tú digas, hay mucha gente que me dice, mi sueño es ser piloto, entonces yo volteo y le digo, ¿vas a las carreras? No, ¿sabes qué tipo de modalidades de automovilismo hay? La diferencia entre la pista, las dunas, el rally, no, ¿conoces las reglas de la carrera? No, entonces no es tu sueño, no es tu sueño, porque aunque no tengas el carro de carrera hoy, ya empiezas desde ahorita, ya te gusta, hay Google, ya empiezas a googlear, empiezas a entender cómo funciona una cosa, cómo funciona otra cosa, eso es tu sueño, querer conocerlo todo, no solamente estar sentado en el carro y manejarlo, entonces, por eso, creo que es importante que uno identifique cuál es realmente su sueño, o cuál es su hobby, o cuáles son las cosas que le gustan, que no tiene que ser necesariamente lo mismo, es como alguien que diga, mi sueño es ser astronauta, y probablemente no vas a llegar a ser astronauta, porque tendrías que ir a la NASA, pero puedes pasarte toda una vida investigando y estudiando cosas que tengan que ver con ser astronauta, pero lo podría lograr, y qué bonito va a ser, claro, y también lo podría lograr, porque tú no sabes que en el camino pueden haber oportunidades, así es, quizá no estés dentro de una nave espacial y aterrices en Marte, pero créeme, que si no haces nada, o por lo menos informarte, nunca vas a estar más cerca, claro, y puedes gastarte la vida acercándote a poquitos, además, cómo sabes si vas a ver si puedes, si es que no conoces tus límites tampoco, entonces tienes que lanzarte con todo, ok, Fernanda, me encantó escucharte, me encantó compartir tu historia, y espero que tu experiencia pues plasme en muchos seres humanos, hombres y mujeres, para que sepan que los sueños se pueden cumplir, por supuesto, yo soy una prueba viviente, la gente que diga que los sueños son imposibles, no, y el sueño puede ser grande, mediano, chiquito, los sueños no necesariamente son grandes proyectos y cosas gigantes que requieren millones de dólares y 20 años, no, hay sueños así, sí, claro, que también te hacen sentir igual de feliz que los sueños que son así, es verdad, pero tienes que saber identificarlos y entender que vale la pena. Y de repente ahora que empieza ya un año diferente, un año nuevo, quizás las personas puedan ponerse la meta para que este año, en cualquier momento del año, cumplir ese sueño, sea chiquito, sea mediano, sea grande. Intenta, de repente dices, ay, mi sueño es, no sé, ya, trekking, y de pronto vas y después de dos horas dices, no, me regreso, esto no es lo mío, no importa, por lo menos ya tachas una más en tu lista, y mañana tu sueño puede ser otro, y mañana me puede gustar la pastela, de repente mañana dejo todo y me pongo a hacer pasteles, y está bien, porque es mi tiempo y es mi vida, entonces que nadie te diga que no te lo mereces, que nadie te diga que no te has esforzado lo suficiente y que nadie te diga cuál tiene que ser tu sueño y la manera en la que lo tienes que hacer, pero consejo, sea ordenado y entiende que no lo haces solo, necesitas un equipo y el equipo lo vas viendo en el camino. Muy bien, muchas gracias Fernanda por estar aquí, muchas bendiciones y éxitos en todo lo que vas a emprender también. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes también y nos vemos en el próximo episodio de Todos Anamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!